En esta pobre, en esta alabanco, Aniquita. A todo esto déjenme recordar a la gente, le quiero comentar, porque me escriben, ah, y ahora no te podemos escribir más, ahora no nos contestas más, ahora... No, a ver, yo agarré y desactivé los comentarios de mi Instagram. Aparte cerré algunas cuentas de cosas que no usaba, la verdad Facebook no lo usaba, threads en la vida, pero todo se duplicaba. Unas cuentas de Twitter que yo ni bolilla. O sea, fui como ordenando todo. Y en ese ordenar, desactivé, que en realidad nos metimos una tarde que yo estaba en cama con mi hijo, y desactivamos los comentarios y todo. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque la verdad a mí no me interesa el tema de la ida y vuelta de las agresiones, chicos. No es algo que me interese. ¿Desactivaste los comentarios generales? O, por ejemplo, yo recuerdo que hace poquito te firmé una foto, o solamente pueden comentarte la gente que seguís. ¿Sabés qué? Me parece que actualmente los que sigo, porque medio que hicimos lío ahí, medio que metimos el dedo raro y quisimos después desarmar, y quedó como que, no sé, porque ahora yo leo comentarios que no sé si aparecen en el muro o no aparecen, ¿viste? Medio raro. Me quedó ahí una nebulosa que tengo que traer a alguien realmente que sepa para ordenar, porque no es que yo quiero no conectarme más con el mundo. Con la gente, claro. Pero, a ver, son momentos que si voy a ir al Colón, me atacás. Si voy a ir al Luna, me atacás. Si te cuentan, no sé qué me atacás. Claro, sentís que a vos no te hace bien internamente, que vos por ahí querés leer mensajes, tus seguidores los que verdaderamente te siguen y te quieren. Exacto. Y entra otra gente que por ahí no te sigue. Que son trolls. Muchos son cosas automatizadas, porque vos después te metés y tienen cero publicación y son... Y entonces se atraviesa lo de la política que yo, la verdad, en mi vida me metí ni me meteré en cosas políticas. No, o podés tener una opinión política y eso no tiene nada que ver con Javier. Pero por ahí, no, porque nunca fue mi manera de comunicarse, o sea, nunca fue algo que me interesó de lo que hablar. No, pero digo, Yushi, vos como ciudadana tenés todo el derecho y comunicadora, si querés dar tus opiniones con respecto a cuestiones políticas, podés, independientemente de un Javier Millet. Sí, sí, podría, podría, pero en realidad nunca lo hice, nunca lo hice. Claro. Pero la gente está muy encendida, no todo el mundo, es un poco, pero ese poco ya contamina, intoxica, genera cosas feas, cosas feas en el que lee, pero creo que nos metimos mal un poco los dedos con mi hijo, es que es a los divinos. Algo hicimos que no podemos volver atrás ahora. Voy a tener que pagarle a alguien para que... Para que te lo haga. Me arregle el asunto, me arregle el asunto. Bueno, ahí vengo, chicos. Les voy a contar algo muy lindo. El éxito de las vacaciones de invierno continúa en agosto.